Vamos entonces a comenzar esta segunda parte del panel de gobernanza. Y bueno, os recuerdo, o para los que no estuvisteis ayer aquí, ayer se pusieron varias preguntas sobre la mesa, algunas quedaron respondidas, otras están hoy todavía sobre la mesa. Entonces, la dinámica que vamos a hacer hoy es la siguiente. Primero voy a dar la palabra a los miembros del comité asesor de este panel y cada uno intervendrá unos 10-15 minutos donde nos van a presentar su visión, su valoración, sus conclusiones sobre lo que ven en Torque Sonera X. Va a incorporarse también en esta intervención Telmo, como estábamos esperando a que llegue la silla. Tal y como ayer quedamos, entre todos nos pareció muy importante que estuviera hoy presente aquí la voz, la valoración de la gente joven, en qué medida Torque Sonera atrae o no atrae, qué ve la gente joven sobre esta propuesta que hace Torque Sonera X de gobernanza colaborativa. En cuanto tenga su silla, el pobre está ahí a la espera, se incorporará al panel asesor. Muy bien, pues sin más, voy a… Y luego, por supuesto, abriremos preguntas del público. Vamos a hacerlo, me hubiera gustado que fuera la intervención de cada miembro del comité asesor y luego preguntas, pero como luego se presentan las conclusiones de todo el Congreso, pues quien va a hacer las conclusiones está necesitando saber cuanto antes cuáles son las valoraciones de los asesores. Así que vamos a ir primero, todo seguido, en esta ronda de sus intervenciones. Voy a comenzar, pues voy a comenzar en el orden que tengo aquí, aquí en el folleto, el programa. Y la primera persona que va a tomar la palabra es Daniel Linerariti, catedrático de filosofía política y social, investigador Iker Basque de la UPV y director del Instituto de Gobernanza Democrática Globernance. Bueno, ¿hay alguna hora? Buenos días a todas y a todos. Otra cosa es porque me han dado 15 minutos y hay que limitar los mensajes. Primero, Torquís Unaera X responde a mi juicio a dos grandes problemas que tienen las sociedades contemporáneas y los sistemas políticos, uno de tipo teórico y otro de tipo más bien práctico. El de tipo teórico tiene que ver con que vivimos en una sociedad muy acelerada, donde las agendas políticas son endiabladas, tienen que gestionar lo más inmediato, las crisis más inmediatas. Esto supone que en conjunto se puede decir que vivimos en una sociedad enormemente distraída en el presente, que presta muy poca atención a las tendencias de fondo, subterráneas, que son a veces más relevantes que las agitaciones de la superficie y genera en los actores políticos, pero también en la gente normal, en la ciudadanía, genera un cierto, lo que podemos llamar un cierto déficit cognitivo de saber qué es lo que realmente está pasando. Lo que realmente está pasando es lo que dice hoy el periódico esta mañana o el grado de calentamiento climático que se verifica sin que nos demos cuenta en la percepción inmediata. ¿Qué es más real? La consecuencia de esto es que llegan las crisis y todos nos sorprendemos, nos pillan bastante mal preparados, a veces somos como sociedades muy estúpidas porque agregamos un montón de comportamientos que esa misma agregación nos hace perjudicarnos a todos cuando podríamos haberlo organizado de otra manera para que no hubiera ese encadenamiento fatal de crisis en el que vivimos. ¿Cuál es la solución que Torquesuna era X plantea? La solución, reflexión, pensamiento estratégico, mirada, visión a largo plazo, luces largas, deliberación, etc. Esta es la primera idea que quería decir. Segunda idea. Tenemos también un problema práctico y es que hay que hacer cosas y las cosas que hay que hacer no son de poca importancia. Y, sobre todo, las cosas importantes que hay que hacer no tienen que ver con cambios en la sociedad que se podían producir dándole a un botón, dictando una norma foral o proporcionando un medicamento o, ya que estamos en ello, vacunando a la gente porque la vacuna, por ejemplo, me vale como ejemplo para ilustrar esta tesis, con la vacuna hemos conseguido más o menos la inmunidad biológica pero el gran desafío que tenemos ahora es conseguir la inmunidad social que es una cosa completamente distinta que es cómo realizar aquel conjunto de transformaciones que nos permiten o bien que estas cosas no vuelvan a ocurrir o que si no ocurran nos pillen con un sistema o una respuesta más potente. Además, decimos con razón que una crisis como la climática o una crisis como la crisis sanitaria la salida de esas crisis la superación de esas crisis están vinculadas a la realización de determinadas transformaciones sociales de gran alcance en nuestro modo de consumo en nuestra relación con la naturaleza en nuestra movilidad, etc. en nuestro sistema productivo, etc. esas son transformaciones que no las consigue un gobierno por supuesto un gobierno con una mayoría exigua pero ni siquiera un gobierno de concentración porque no son cosas que se consigan desde los gobiernos sino que se conseguirían en el mejor de los casos en una implicación de todos los afectados de toda la sociedad alineada en determinados objetivos y además con otras instituciones con otros entornos políticos, etc. Por poner un ejemplo que pueda ilustrar esto no podemos afrontar la crisis climática desde una visión vertical de la política según la cual lo que hay que hacer es decretar unos niveles de reducción de consumo de energías fósiles etc. ¿Cómo si esto se pudiera hacer sin contar con la gente? Contar con la gente quiere decir que hay que conseguir unos incentivos para que las personas cambiemos nuestro modo de consumo de movilidad etc. Eso solo se consigue con buena información y consiguiendo que la gente entienda que la transición que hay que hacer hasta allí tiene unos costes que podemos asumir porque son unos costes que se van a repartir equitativamente por ejemplo por consiguiente este sería el segundo elemento el elemento práctico que es cómo conseguimos que como se dice habitualmente saldremos de la crisis cuando hayamos conquistado una normalidad que no consiste en el statu quo ante sino que consiste en las transformaciones necesarias para que esto no ocurra o ocurra en unas mejores condiciones bien tercera idea que tiene que ver con una reserva con una precaución que yo creo que hemos de tener es verdad se dice mucho que hay una crisis de la democracia liberal o de la democracia representativa me gustaría señalar que no todos los diagnósticos de la crisis de la democracia representativa liberal que se hacen son mejores que la crisis misma hay soluciones horrorosas por ejemplo todas esas que etiquetamos con la idea de democracias iliberales o ciertos populismos etcétera seguramente hay ciertos diagnósticos de la democracia liberal y de la crisis de la democracia representativa que comprarían las extremas derechas y yo creo que no estamos en esta en esta órbita el otro día anunció la líder de los chalecos amarillos de la movilización francesa de los chalecos amarillos su apoyo a Semur para las elecciones presidenciales francesas recuerdo al inicio de la revuelta de los chalecos amarillos le llamé a un amigo mío bien enterado francés para que me explicara de qué iba aquello que era muy sorprendente y me dijo esto va a acabar muy mal y entonces me explicó al inicio de la revuelta de los chalecos amarillos la parte de la izquierda francesa aquello lo saludó como esa parte de la izquierda suele saludar a todo lo que protesta como diciendo si alguien protesta es que tiene razón y claro lo que estamos viendo ahora es como en el entorno de las protestas ante cualquier cosa la cumbre de Glasgow etcétera lo que hay es una enorme cacofonía de intereses completamente distintos hay gente que está criticando la crisis los resultados del encuentro de Glasgow porque le parece demasiado y hay gente a la que le parece demasiado poco seguramente los chalecos amarillos que protestaban por el incremento del precio del diésel protestaban por una cosa que hay que hacer otra cosa es que lo hagamos de una manera equitativa razonable repartiendo gastos compensando aquellos sectores que van a sufrir con esto quiero decir que en el universo de la protesta de la crítica hay una gran cacofonía y hay intereses diversos y a veces incluso intereses contrapuestos con esto quiero decir que la política no puede abjurar de su propia responsabilidad es verdad que estos cambios no se hacen sin la sociedad pero también es verdad que estos cambios tienen que ser guiados liderados por unas instituciones que hagan determinadas apuestas políticas ¿en qué consistiría la legitimidad de ese liderazgo? porque yo no me parece que no tendría ningún sentido un liderazgo autoritario un liderazgo que imponga cosas yo creo que la única legitimidad o la legitimidad más importante del liderazgo político es la de tratar de garantizar la igualdad de toda la ciudadanía en la toma de decisiones públicas por tanto Víctor lo ha dicho antes en su conferencia todos sabemos que hay gente que tiene más capacidad de presión hay gente que tiene mejor formación se maneja mejor en las redes forma parte de un lobby del tipo que sea y lobbies los hay de todo carácter y color y la legitimidad de la intervención política del liderazgo político consiste en equilibrar ese espacio de discusión impidiendo que quien tiene más poder por su capacitación del tipo que sea porque tiene por ejemplo más nivel económico la gente con más nivel económico participa más condiciona más las medidas de gobierno quien está al margen quien no tiene papeles quien por ejemplo por ejemplo todavía no ha nacido siquiera pero tiene derecho a un medio ambiente sano y a una economía sostenible y a un sistema de acciones justo el liderazgo tiene que representar esos intereses y hay que hacer valer esos intereses equilibrando un tanto aquellos que tienen una mayor fuerza de imposición o depresión y termino con mi última idea que es una especie de experimento mental que os propongo un poco provocativo para daros que pensar y breve si dentro de cinco diez años veinte hurgando en nuestros ordenadores encontramos un link que nos remita a este magnífico congreso y lo vemos y lo volvemos a escuchar todo que echaríamos de menos habría algo que diríamos que raro que no hubiéramos hablado de esto os pongo un ejemplo si esto se hubiera hecho hace cinco años no hubiéramos hace tres no hubiéramos hablado de las pandemias futuras no no lo hubiéramos hecho no estaba en nuestro radar salvo Bill Gates y alguno más no sabíamos que esto iba a ocurrir ni como iba a ocurrir bueno yo os digo una cosa que me ha llamado la atención no he estado en todos los paneles porque no tengo la capacidad de bilocación pero tengo la impresión de que hemos hablado muy poco de tecnología y concretamente muy poco de unas tecnologías que están siendo ya muy relevantes y que lo van a ser cada vez más que son todas las tecnologías algorítmicas de inteligencia artificial sistemas automáticos de decisión Big Data etc de verdad dentro de 5, 15, 20 años eso estará en la cuenta de lo que podíamos haber hecho creo según si mi hipótesis es acertada no lo sé lo someto aquí a vuestra consideración de lo que estuvo inapropiadamente ausente de nuestra discusión cada vez se están tomando más decisiones en sistemas automatizados y además es lógico y es muy bueno la complejidad de las decisiones políticas que hay que tomar no se podría aligerar sin sistemas de este estilo pero esos sistemas plantean multitud de problemas de sesgo de discriminación de falta de justificación y de alguna manera contradicen un principio democrático básico de alguna manera eso se puede solucionar creo que debemos solucionarlo que es el principio de autodeterminación la idea de que nadie nos puede sustituir a los humanos en la tarea de decidir cómo queremos configurar nuestro destino colectivo pues nada más Eskera Units Muchas gracias Daniel los cambios no se hacen sin la sociedad pero hay que ejercer el liderazgo para equilibrar los conflictos de intereses que se o los intereses contrapuestos que aparecen vuelve a salir un tema que ayer hablamos sobre el liderazgo el ejercicio del liderazgo en estas transformaciones Continuamos le doy la palabra ahora a Diego Moñux cofundador y socio director de Science and Innovation Link Office Silo Una cuestión técnica que no desde aquí retumbaba un poco te hemos oído bien Daniel pero por aquí nos retumbaba el sonido lo estoy diciendo pero el equipo técnico entiendo que tenemos distinto micrófono no sé si en la audiencia también se oye un poco retumbando se oía bien se oía bien ah de acuerdo entonces era problema solo de esta zona gracias acústica gracias Mara José ¿se me escucha? todavía no todavía no entiendo que van a sí yo creo que a conectar bueno sabrán creo que ya sabrán que tienen que contar sí, sí ya creo que están no pero todavía no todavía no han sabido Egunon buenos días a todas y a todos yo tengo el reto de estar en un ahora ya en un panel rodeado de académicos cuando yo soy más lo que los los llamaría un un practitioner y es una de las solo voy a utilizar tres palabras en inglés esta es la primera así que podemos ir descontando y hablo desde esa desde esa perspectiva mi análisis tiene en parte que ver con una evaluación de lo que escuchamos ayer y otras dos ideas voy a tratar de concretar en cinco o diez minutos que tienen que ver con lo que entiendo que queda por delante porque ayer escuchamos en gran medida cómo habíamos llegado hasta aquí cómo se habría construido este gran proyecto se presentaron las iniciativas los subproyectos y parte de lo que de mi reflexión se va a concentrar en más que en la gobernanza de cómo hemos llegado hasta aquí en la gobernanza de lo que queda de la implementación de la iniciativa sí gracias yo yo diría que en términos de de lo que podríamos llamar experimentación de políticas o innovación en política pública el proceso participativo que que ha traído a la diputación hasta aquí pues es muy meritorio seguramente único también se comentaba ayer en gran medida y el reto y le preguntaban a la diputada que recuerdo ayer bueno pues de aquí a 15 años ¿cómo definiríamos el éxito o cómo valoraríamos retrospectivamente el éxito de la iniciativa y yo también lo avanzaba en mi intervención ayer que creo que en gran medida tiene que ver con cómo gobernemos la implementación de las iniciativas que ya no es sólo haber gestionado esa inteligencia colectiva y participativa para diseñarla sino ya en la implementación de cada uno de los proyectos ¿verdad? y fundamentalmente me centraré en esto en la gobernanza interinstitucional y para eso yo voy a utilizar dos ideas que están relacionadas tratando de hacerlo así como también pues atractivo ¿no? la primera la llamaría Napoleón contra el cambio climático y la segunda la caja de herramientas multinivel ¿no? y me ha venido muy bien que Víctor la Puente hablara de las administraciones napoleónicas porque no me diría es cierto ¿no? en el sur de Europa tenemos una tradición de gobiernos muy departamentalizados muy pesados muy inertes en el que cuesta mucho la reorganización del espacio de las competencias y la organización de la administración para la provisión de servicios mientras que en el mundo una simplificación ¿no? pero en el mundo acajón estadounidense nórdico en gran medida es verdad que hay una cultura más cercana al mundo de las agencias ¿no? por supuesto existen los gobiernos departamentos pero hay una capacidad para hacer y deshacer esas agencias a escribirlas a distintos departamentos y darles nuevos mandatos ¿no? eso es algo en general menos acostumbrado en nuestra administración entre comillas napoleónica ¿no? entonces claro cuando uno pregunta a la ciudadanía en un proceso participativo no tan bonito como este por los retos lo razonable es que no los plante en términos departamentales ¿no? sino en términos de percepción de necesidad ¿no? y ahí emerge pues el envejecimiento el cambio climático y otros muchos que necesariamente por eso lo de Napoleón contra el cambio climático ¿no? pues rompen van en contra de la lógica departamental pero claro hay que convivir con ello luego hablamos de las soluciones y de aquí la idea de las fundaciones y los subproyectos hay que convivir con ello en la sensación lo comentamos también con la diputada en el café que la responsabilidad pública ese mandato competencial que tiene cada uno de los departamentos no se puede enajenar ¿no? uno puede segregar generar una fundación tratar de de montar estrategias horizontales que respondan ¿no? que macheen por decir así con esos retos pues fundación vinculada con la movilidad con el cambio climático con la con el envejecimiento pero eso convive y sigue conviviendo con con la lógica departamental ¿no? con lo cual aquí en términos de de retos del futuro y de y de gobernanza digamos sería un poco mi primera idea el reto fundamental está en en no como gobernamos las 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 nuevas instituciones que hemos que hemos creado ¿no? la propia la propia estructura de Torquizuna y las fundaciones sino como nos relacionamos con esos departamentos preexistentes ¿no? que siguen que siguen existiendo ¿no? y para hacerlo un poquito más complicado y voy a esta segunda idea de la caja de herramientas multinivel ¿no? que me parece una una imagen como muy incomprensible ¿no? todos conocemos esta máquina de herramientas en la que uno abre y te salen como varios pisos ¿no? con cajitas y dentro pues uno tiene su destornillador su 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 martillo sus sus alicates ¿no? y bueno pues imaginemos que cada uno de esos niveles son 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 la administración ¿no? claro de nuevo cuando uno le pregunta al ciudadano a la ciudadana por los retos lo plantea de una manera horizontal no vertical y de una manera como tiene que ser ¿no? pues haciendo transparente la administración que está detrás ¿no? percibe exige y demanda unos servicios públicos no le importa tanto entre comillas quién se los quién se los ofrece ¿no? y esto añade ¿no? a una iniciativa como esta de la diputación esa esa complejidad añadida que lleva de nuevo esta idea de la que adelantaba ayer de la de la gobernanza multinivel y de la colaboración interinstitucional que es muy compleja ¿no? si imaginamos esos niveles de la caja de herramientas y las cajitas ¿no? el que uno tiene de nuevo pues cada uno de los departamentos de la diputación de los ayuntamientos de la comunidad autónoma incluso del Estado de Europa ¿no? pues se encuentra que tiene cajitas que se llenan los departamentos cada uno con sus herramientas porque tiene los recursos para ello pero sobre todo porque es competente para hacerlo ¿no? al final y simplificando mucho en la administración uno puede reorganizar puede reorganizar esas cajitas en las que tiene las herramientas y luego puede tener herramientas pues normativas de incentivos y de prestación de servicios y de alguna forma de comunicación ¿no? de generar sensibilización y modular el debate público pero claro no todos los departamentos tienen todas las herramientas y no todas en el mismo nivel de la administración ¿no? con lo cual pues llevándola al terreno del por ejemplo de envejecimiento ¿no? en la medida que también en la práctica profesional estoy trabajando con Adinberri uno lógicamente puede haber horizontalizado el programa y en el nivel de la diputación tratado de de generar canales ¿no? para comunicar esas cajitas tratando de sin mover la herramienta normativa de donde está sin mover la herramienta de prestación de servicios en la cajita en la que está hacerlo horizontal pero tiene el reto de que sobre el territorio conviven otras administraciones que tienen capacidad normativa y que prestan esos servicios ¿no? entonces el ser capaz de establecer conexiones entre los distintos niveles ¿no? que me consta que se está haciendo es donde seguramente está la clave ¿no? y ya digo no tanto como evaluación pero sí como como si se quiere recomendación yo diría que es un ámbito en el que toca poner el foco ¿no? seguramente por el momento en el que en el que están las iniciativas es justo pues pues el tiempo adecuado para hacerlo ¿no? ayer visitábamos también con el diputado general el Múvil la fundación hablábamos también del tipo de actividades que están haciendo están todavía arrancando hablábamos de alguna de ellas como el Living Lab de conexión con los ciudadanos bueno pues ahí es donde está de alguna forma la clave ¿no? identificar en cada una de estas iniciativas y de estos proyectos quién tiene las herramientas para hacer qué y trabajar con ellos ¿no? en el ámbito de nuevo por citar este ejemplo de nuevo del evolucionamiento activo y de la generación de una de una de una silver economy pues la diputación tiene ciertos resortes pero hay mucha provisión de servicios públicos en el ámbito municipal como sabemos y también el autonómico y todo ello se despliega sobre el territorio ¿no? entonces quizá la labor más importante que tiene que tiene este experimento para escalarse y para dentro de 15 años entender que ha tenido impacto es haber podido pues alinear ¿no? todas esas herramientas de cada una de los de cada uno de los niveles para que tenga el impacto adecuado porque si no y pese a todo el esfuerzo puede ocurrir que en alguno de los casos cueste el escalado ¿no? y el generar impacto que es que es que es el reto más importante que tienen los los experimentos digamos de política pública y los y los proyectos que arrancan ¿no? como este generando pilotos y centros de referencia es cómo conseguir que eso escale y tenga y tenga impacto ¿no? y ya digo por dejarlo aquí por eso ayer preguntaba porque me faltó un poco escuchar escuchar esto ¿no? se hablaba de la red de colaboración con los municipios entender cómo se está consiguiendo alinear entendiendo que cada uno es competente responsable y y y tiene que ser eh a contable por decir así ante sus ciudadanos ¿no? a distintos niveles pero cómo conseguir eh de alguna forma enamorarles de la de la idea compartir esos retos porque son retos del territorio y con independencia de la administración y de alguna manera alinear todos esas todos esos incentivos a prestación de servicios ¿no? yo diría que siendo muy importante el reto de haber gobernado toda la participación y la alineación del ecosistema el reto más fuerte realmente entiendo a mi entender está en en cómo alinear las 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 herramientas de cada uno de los niveles de administración ¿no? Muchas gracias Diego eh luego tendremos oportunidad de dar la palabra a personas de que están en la diputación desarrollando Torquizuna pones el acento en algo que me consta está muy presente en las mesas de Torquizuna en la mesa de Torquizuna era equis que es ese cómo si cómo implementar la gobernanza colaborativa primero dentro de tu casa y la colaboración entre departamentos entre distintos niveles entre la diputación y el sector público floral eso efectivamente es una de las cuestiones claves y candentes sobre la cual Torquizuna equis que puede contribuir con sus experiencias y con su aprendizaje luego les daremos la palabra para que digan algo de eso vamos a escuchar ahora a Gilmer Giovanni Castro Nieto nos sentamos exacto os habéis sentado muy disciplinados os habéis sentado exactamente en el orden que os iba a dar la palabra profesor investigador asociado de la Pontificia Universidad Javeriana en las áreas de proceso y teoría de la administración y miembro del consorcio de inteligencia emocional del país vasco bueno primero que nada tengo que agradecer a toda la organización del evento a la diputación general de Vipúzcoa por esta oportunidad y de ver de evaluar y de ser parte de este proyecto tan importante como es el Torquizuna heroís yo empezaré por reflexionar específicamente en esa realidad que estamos yo creo que desde que empezó la pandemia hace dos años el mundo se ha partido en dos antes y después ese antes y ese después nos obliga a repensar nos obliga a reprogramar y nos obliga a que el modelo de gestión centrado y basado en la persona pues requiere también que lo evaluemos y creo que el Torquizuna lo está mostrando y no lo no lo presentaron ayer y creo que hoy cuando hablaba Víctor veíamos el fundamento de todo esto capital social gobernanza colaborativa sociedad de cambio sociedad mejorada propuesta de valor diferencial con innovación social es lo que el Torquizuna Erasky nos muestra y hay una experiencia práctica interesante las tecnologías de información y comunicación ya creo que por acá ya lo lo veía son tres realidades que no funcionan que funcionan sincronizadamente pero son independientes como consecuencia la realidad de las TIT es un proceso colaborativo para que podamos lograr objetivos y esa parte es fundamental en este momento creo que hemos evolucionado o hemos bueno no evolucionado hemos acelerado en un 100% desde que nos incluimos en la pandemia y como consecuencia pues somos super globales al ser super globales hemos podido detectar con realidades de la salud lo vulnerable que somos los seres humanos realidad que muchas veces estaba desconectada de la realidad y ahí pues creo yo que vamos a poder seguir trabajando en los próximos años de modo que esa brecha tecnológica se nos está volviendo cada día menos esto nos lleva también y queda sobre la mesa de Torquí Zunaraisky que hasta antes de la pandemia un idioma fundamental era necesario pero todavía no sabíamos cuál era el que nos iba a unir a todos y pareciera que el idioma fundamental que ahora nos unió a todos ha sido la tecnología la información y la comunicación eso hace cambiar un paradigma que en las nuevas generaciones pues lo empezamos a ver de otra manera esa tecnología esa gobernanza ese mercado pues engrana un ecosistema que tiene que cambiar la gestión la transferencia de conocimiento la economía la producción el consumo entre otros como consecuencia entramos a ver una realidad y a comprender y a comprender una realidad mucho más de factores críticos de conocimiento y ahí yo creo que todavía nos falta mucho por aprender y entender y en qué lo basamos o en qué se basa pues en sobrevivir a una crisis de liderazgo que es lo que muestran las organizaciones públicas en diferentes partes del mundo ayer yo comentaba en alguna reflexión el desaprender para volver a aprender y creo que Ender y Seba pues después en los entretelones es necesario concebir la realidad de desaprender para volver a aprender y eso no es sólo una es una realidad que tenemos que entenderla y que tenemos que aplicarla y hoy Víctor lo decía el postcontrol el precontrol la burocracia como la manejamos en todo el proceso organizacional todavía no lo aceptamos que ha cambiado y las organizaciones públicas en ese sentido todavía enquistan realidades muy tradicionales por normativas por procedimientos administrativos que pues no los hemos revisado no hemos revisado esa parte de control como consecuencia pues ese desaprender es necesario las nuevas generaciones los milenial los centenial que que hoy piden reflexiones y piden realidades que se puedan incorporar a ellos han podido descubrir con la pandemia que también tienen que desaprender porque el aprendizaje como lo decían ayer en el modelo es permanente es permanente sí es permanente pero esa ese desaprender pues tiene que ir acompañado del del emprendizaje que ustedes lo han mostrado ha sido un proceso de emprendizaje constantemente durante años buscando mostrar una realidad y eso lo ha llevado a la gobernanza colaborativa a un modelo a una realidad que toma auge en este mundo de organizaciones y que obviamente pues el ser humano se ve condicionado por sus recursos de manejo de inteligencia emocional ahora o de realidades emocionalmente inteligentes para poder actuar en los próximos años como consecuencia esta es una realidad que tenemos que tenerla en cuenta entre los desafíos que debemos priorizar desde mi punto de vista tenemos que ver la competencia intensa como se convierte en un desafío preponderante gracias a la interdependencia global sobre una ventaja competitiva hacia una ventaja de crecimiento y eso requiere de que la localización y el mejor modelo lo vemos con el lector Kizuna muestra como lo local puede ensamblar realidades globales que son sentido de servicios de productos de eficacia que requieren mayor comunicación entre las personas por eso las famosas TIC tecnología comunicación e información pues requieren que alimentar a ese pensamiento crítico y cuando hablamos de pensamiento crítico es realidad no por criticar que muestre la satisfacción hacia una necesidad sostenible autosustentable con tendencia a una realidad de cultura social organizacional mucho más de ecosistema de entorno local de entorno interno otro desafío es comprender y analizar la apreciación más íntima de la ética los valores y el crecimiento real y sostenible de las organizaciones socialmente responsables y hoy Víctor nos lo hacía ver en su exposición ese liderazgo o esa gerencia o ese CEO de organizaciones hoy tiene que manejar altos estándares éticos y profesionales realidad que no es nada nueva pero que nos obliga a repensarnos porque la exigencia de transparencia ya no se detiene como consecuencia las organizaciones actuales requieren desarrollar su conocimiento ahora mismo de manera rápida pero requieren demostrar esa transparencia y eso es fundamental en esta realidad que estamos viviendo más cuando el escrutinio público no deja espacio para imágenes de irresponsabilidad social como consecuencia no podemos estar aislado de esa realidad las organizaciones no resistirán caer en prácticas de negocios públicos o privados de dudosa reputación ya eso no lo vamos a poder detener y inclusive esa realidad ya hoy se puede ver también hasta en organizaciones sin fines de lucro como consecuencia no podemos dejar ver esa realidad propia es necesario también tener en cuenta la celeridad y la capacidad de respuesta de las organizaciones para afrontar las decisiones acertadas de cambio en el ecosistema y cuáles en el cual nosotros estamos inmersos cuidado con el liderazgo los jefes porque necesitamos más colaboración necesitamos un modelo de liderazgo y creo que en eso más adelante nos va a hablar Sonia que creo que ahí coincidimos en una idea bien interesante surge la necesidad de nuevas formas de entender la competencia los cambios de ese ecosistema caórdico y la demanda cambiante de un mercado para haber más culturizado esa situación del sistema o sistémico para insertar de una manera de lograr soluciones que realmente hoy no podemos imaginar lo más importante que tiene el etor Kizuna era es la confianza que ustedes nos han demostrado en el modelo e internamente pues están trabajando sobre eso pero hacia afuera los que venimos de afuera pues nos da seguridad porque hay confianza cuando lo presentan el presentarlo con tanta seguridad ese ese emprendizaje o ese intraemprendizaje dentro de esa propia realidad de organización demuestra delegación efectiva y al demostrar delegación efectiva pues están demostrando un liderazgo efectivo y eso es muy importante pues el entorno global y local nos muestra un consumidor que dentro de esta realidad de pandemia se le ha denominado entre comillas pandemilis es un consumo es expresado específicamente en productos y servicios que van más con una realidad sostenible los modelos que ustedes nos presentan ya van ahí esa realidad de inteligencia artificial con inteligencia emocionalmente inteligencia emocional esa realidad aumentada con que empezamos a ver la tecnología o a utilizar la tecnología empieza a ser un dilema que ayuda a optimizar la toma de decisión a lo mejor en una discusión con Larry Greiner John Doxon Nir Chetri Carlos Valencia y algunos más Javier Barandarán pues a lo mejor esta realidad nos cuesta asumirla pero es el desaprender que tenemos que tener para aprender y no no es fácil ponernos de acuerdo en eso por último para ir cerrando un poco esta realidad de ver lo que tenemos en en lo que ustedes nos han presentado pues el lector que hizo un avisto desde la intervención de cada uno de los expositores ayer y hoy pues nos muestra la importancia de un modelo diferenciador que funciona en Guipúzcoa y eso es importante hacerlo saber con unas experiencias prácticas que no son muchas y hoy no lo confirmaba Víctor que existen como consecuencia ahí hay una fortaleza hay una fortaleza que va a ser importante como la comunicación de este modelo pues nos va a servir para retroalimentarnos en otras partes del mundo de aquí pues va la la importancia de crear vínculos directos y flexibles entre directivos colaboradores internos proveedores socios clientes consumidores pues toda la sociedad como lo como ustedes lo tienen planteado esto debe estar muy bien alineado con objetivos y valores que proyecten esa nueva cultura organizacional porque si la cultura organizacional no la pues la transformamos o la evaluamos para ser mejor sociedad pues ahí vamos a tener pues un problema difícil de poderlo concebir en la sociedad por último no podemos olvidar la importancia de tener en cuenta la diversidad que ustedes también lo hicieron ver debemos conectarnos con esa realidad que frecuentemente es natural en este campo global donde la fuerza laboral también explicada ayer por el conferencista muy interesante su exposición será más heterogénea no ayer eso también es importante que lo tengamos en cuenta pero además de comprender la diversidad global los gobiernos colaborativos deben entender que la población interna también cambia de manera significativa y ahí a veces nos descuidamos diputada de colaboración lo interno hay que ver por qué esa parte pues a veces se nos va o creemos que o en política siempre creemos que nos acompañan pero no sé si es real o no es real debemos generar y proveer condiciones necesarias para el desarrollo del emprendizaje ustedes lo han mostrado quizás ir un poco más allá será lo ideal el etorkizuna eroski es un modelo en donde apreciamos la práctica y donde nos muestran el funcionamiento de las organizaciones públicas pero está claro que van a ir a más y eso es muy importante hay muchos intentos como lo decía pero realmente el visto aquí en Guipúzcoa puede ser una escuela de convivencia donde la academia la internacional la socialización de servicios basados en innovación social pueden mostrar una realidad de diferenciación como ventaja competitiva aprender compartido ahí yo creo que pues diría yo que es la parte interesante que yo lo llevo al modelo ¿no? ¿cómo es una escuela? ¿cómo va a ser una escuela? para el país vasco y para otras regiones y la gobernanza colaborativa es para la nueva sociedad desde la sociedad mejorada no podemos perder ese ángulo ¿no? y hoy Víctor lo reforzaba nuevamente ¿no? sin perder de vista reflexionar siempre desde lo que planteamos acá hacia dónde se centra el futuro y eso creo que lo tienen bien claro pero sin dejar de ver que la innovación abierta requiere puntos de encuentro Topagune en los que era necesitamos seguir trabajando en puntos de encuentro y esos puntos de encuentro deben coincidir para reflexionar sobre el futuro y sobre el norte que queremos todos creo yo que ahí yo centro esta realidad de este congreso desde mi punto de vista sobre lo que podemos mejorar y lo que nosotros desde afuera desearíamos tener con confianza poderlo replicar muchas gracias muchas gracias planteadas varias cuestiones yo voy a poner ahora el acento todas las cuestiones que planteas están muy relacionadas con la complejidad que tiene construir ese valor intangible ese capital intangible que es el capital social que has dicho al principio y de manera particular creo a mí me parece interesante porque sé que todo el equipo que trabaja en Eturkish Unerax se lo ha planteado muchas veces esa difícil tensión entre confiar en el modelo y a la vez estar abierto al aprendizaje estar abierto al cambio no dejarse llevar por unas estrategias prescriptivas que te fijan la realidad sino estrategias emergentes abiertas al cambio al aprendizaje y por tanto desaprender para poder aprender y a la vez confiar en lo que hay una tensión francamente interesante y complicada y por tanto interesante saber cómo la viven las personas que trabajan en Percusionaire X muchas gracias a continuación tiene la palabra María Zubeldía que no Zubeldía directora del centro de emprendizaje de Site Business School de la Universidad de Oxford gracias María muchas gracias María José bueno buenos días good morning everyone en primer lugar bueno disculpas por la tos porque hoy en día como no se puede toser pero vamos estoy segura de que me han hecho cinco PCRs en un mes y no tengo COVID pero bueno estoy enferma y es probable que por si acaso por no herir susceptibilidades bueno en primer lugar quería daros la enhorabuena por las presentaciones de ayer que fueron concisas concretas breves al grano y muy interesantes yo cuando se escuchaba no podía evitar la cabra tira el monte dicen pero me acordaba de todos estos paneles con emprendedores a los que yo asisto en concreto hay una asignatura que es el Entrepreneurship Project del cual soy tutora y de cara a ponerles las notas finales los estudiantes tanto MBAs como executivo de MBAs tienen que hacer unas presentaciones y yo cuando se escuchaba me iba realizando una serie de preguntas que creo que siempre bueno es interesante hacerse como por ejemplo ¿qué problema o qué necesidad estáis resolviendo? ¿cuál es vuestra propuesta de valor? ¿y en qué se diferencia a lo ya existente? ¿y por qué? ¿cómo es escalable? ¿cómo se puede crecer? ¿cómo lo vas a financiar? no solo ahora sino en el largo plazo ¿qué hitos y qué métricas o objetivos queremos alcanzar? al igual que el emprendedor se ve obligado a prever lo que va a ocurrir a nivel de resultados económicos o no necesariamente en los próximos tres o cinco años un poco establecer esos objetivos y por último el equipo que es siempre para mí lo más importante ¿quién está detrás? ¿y cómo interactúa? y ahí entra lo que es una parte importante de estructura de gobierno y bueno yo creo que son preguntas que siempre es interesante hacerse con respecto a los retos que planteasteis yo me gustaría incidir en tres por un lado estaba la internacionalización que como todos sabéis bueno una forma relativamente fácil o directa para conseguirla es a través de los proyectos europeos pero bueno yo he trabajado en proyectos europeos con anterioridad y creo que bueno pueden ser un arma de doble filo es importante buscar partners de referencia que estén por un lado cuyas estrategias estén 100% alineadas con la vuestra y que aporten valor a nuestro proceso por su complementariedad que sea una suma de uno más uno igual a tres y no agendas unidas con objetivos totalmente dispares y que la colaboración sea verdadera para conseguir esto es muy importante la labor de prospección activa en la búsqueda y una selección muy ambiciosa esto es lo que provoca que se produzca un engranaje real y una colaboración y un aprendizaje real frente a la suma agregada de distintos socios en segundo lugar hablabais de un contexto complejo debido a que se producen distintos intereses distintas agendas y hay que superar en cierta manera esa desconfianza yo veía también mucho paralelismo con mi experiencia en los procesos de innovación en empresas porque cuando quieres lanzar un proceso de innovación tienes un equipo transversal de gente que proviene de distintas áreas cada uno con objetivos incluso sus lo que son jefes tienen objetivos diferentes y dispares ¿cómo integras esa actividad? ¿cómo se puede combatir? bueno aquí una sugerencia que luego entraré un poquito en más detalle es mediante metodologías de innovación transversales al final el objetivo es un único y común y es unificar el trabajo hacia el bien de todos los integrantes del equipo con respecto a la tercera al tercer reto que es también importante es el rol de líder de vosotros frente al rol de facilitador del proceso para que la iniciativa sea un éxito yo hace años lancé una red de empresas innovadoras de base tecnológica en Navarra con muchos centros tecnológicos y universidades y no deberíais sé que no lo hacéis subestimar la dificultad creo que lo hablaba ayer contigo y la frustración que hay detrás de gestionar procesos de ese tipo porque es muy difícil que te vean como un socio igual y que no te pasen a ver como el que viene con el presupuesto o el dinero para financiar nuestros intereses individuales y sobrepasar ese esa esa franja esa barrera es francamente difícil varias ideas posibles a valorar podría ser por un lado la transparencia desde el principio y la gestión clara de expectativas muy importante y buscar un modelo posiblemente igual de match funding en los que bueno tú das X pero ellos tienen que poner una parte porque dicen siempre que esto que es lo gratis no se valora y conseguir que el papel sea que vuestro papel tenga un efecto multiplicador y bueno cierta para superar estos tres retos para mí la gran sugerencia pasa por sistematizar los procesos de innovación de las distintas actividades y con esto por ejemplo hay así como dos grandes pasos bueno todos me imagino que conocéis los procesos de design thinking etcétera pero al inicio es muy importante establecer el foco de innovación la estrategia de que queremos conseguir no solo el reto sino cuál es el objetivo y esto es muy importante hacerlo con los líderes para que tengan su compromiso pero además para tener ese buy-in desde el principio porque todos sabemos que en innovación una de las causas principales de crisis son los grandes egos de mi idea toma os doy mi idea ya pero era tu idea no la siento yo como mía ese fallo en incorporar a los agentes claves del ecosistema desde el principio para que sientan la idea como suya es fundamental por otro lado en ese foco de innovación se establecen las reglas del juego con lo cual hay claridad de expectativas y se sabe lo que y se configuran los equipos en esto siempre al igual que en los procesos de innovación yo veo muy interesante que haya dos equipos uno más extendido y otro más core que participan en lo que son las actividades porque en el extendido están los que toman las decisiones y en el core están los que operativamente gestionan el proceso pero en momentos clave del proceso de innovación incorporas a los del equipo extendido de tal forma que consigues el buying al que me refería antes pero a su vez cuando termina el proceso con X resultados se valora qué ideas se implantan y qué ideas se dejan por ejemplo en la nevera para posteriores para el futuro y esta es la primera parte que sería lo que es el tema del foco de innovación y la segunda sería implementar estos procesos de design thinking o innovation sprints o bueno en paralelo para resolver retos concretos en cada una de las actividades de estos programas que gestionáis bueno todos sabéis al final y esa parte yo creo que lo habéis hecho muy bien bueno las cinco fases de un proceso de design thinking son empatizar definir idear prototipar y testar y la parte de empatizar es la que la que habéis estado haciendo todo este tiempo de una forma por supuesto habéis avanzado a definir etcétera pero la parte de empatizar para conectar desde principios es muy importante y ya como para terminar una serie de reflexiones o ideas fuerza en general que sería por un lado bueno las empresas tecnológicas siempre percibo cierta bueno negatividad con respecto a pero yo me gustaría resaltar que tienen un papel más que económico tienen un papel transformador de la sociedad en positivo para resolver grandes retos y a veces pueden servir de tractores un gran ejemplo de esto era la vacuna estuve hace un par de semanas con Sara Gilbert la investigadora de la vacuna de Oxford y ella nos comentaba que bueno no han generado ningún tipo de beneficio han puesto la vacuna a disposición de la sociedad lo cual ha sido bueno pues una gran sí que luego había muchos rumores de que porque otros otros fabricantes sí que estaban generando beneficio cuando ellos no entonces que se decía que era menos efectiva y será porque ellos no generan beneficio e interesa desviar el consumo hacia otras vacunas bueno eso es un tema que ahí puedes entrar pero bueno ese papel transformador de las empresas aunque sean tecnológicas es muy importante por otro lado otra idea fuerza es el apoyar el emprendimiento de colectivos desfavorecidos o poco representados como puede ser no solo la mujer sino otro tipo de colectivos menos favorecidos es pieza clave y angular de lo que queréis construir de lo que habéis construido ya en parte y queréis continuar construyendo por otro lado la importancia de las métricas de los KPIs cómo voy a medir yo cuando miro hacia atrás está bien a veces ser ambicioso y de una manera inspiradora decir bueno venga me voy a mojar me voy a tirar a la cocina ¿qué quiero conseguir? y pones unos porque siempre tienes una referencia con la que comparar en base a qué tal vas haciendo aunque te sirva aunque estés construyendo un futuro totalmente incierto siempre te sirve tener una una parte de referencia y una inspiración por otro lado el tema del usuario el enfoque de usuario y centrar la experiencia de cliente o participante en cada una de las iniciativas dependiendo los objetivos que tengan el poner al usuario en el centro ese enfoque permite centrarse en lo que es bueno pues el viaje o el customer journey que se llama y basar toda la experiencia frente a y todos los aprendizajes frente a esa experiencia en la que nos centramos y esa es una una idea para mí también muy importante luego lo que comentaba antes que para que una innovación tenga éxito es muy importante esa implicación de los agentes clave del ecosistema de innovación desde el principio desde el principio ya que es la única manera de bueno de generar ese 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 bueno y por último no sé si bueno debería decir esto en un panel de gobernanza pero el caos es muy bueno muy bueno para la innovación siempre un poco controlado nosotros en Oxford tenemos un caos descontrolado y yo siempre utilizo el ejemplo de lo que es la estructura de la propia universidad como súper innovadora desde el inicio ya que hay 40 está formada por 45 colleges todos con estructura de gobierno independiente pero que fomenta la conexión y la diversidad entre disciplinas ya que tú puedes estar estudiando en un college en una habitación y puedo estar haciendo medicina y estoy al lado de uno que está haciendo ingeniería y estoy al lado de otro que está haciendo humanidades por ejemplo entonces esa transversalidad esa diversidad se promueve desde el principio pero con esto quiero decir que bueno que si todo ha funcionado el sistema de gobierno allí con todo esto pues todo todo desde luego es posible y bueno me gustaría terminar con una frase de Alan Kay que dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo así que adelante gracias muchas gracias ahora no sí muchas gracias María gracias por todas esas esos apuntes prácticos he visto tomar muchas notas por aquí por este lado del aula que son realmente prácticos y muy útiles para construir esa confianza para lograr las alianzas que dices y para sostener esa empatía que vemos que Torquishunarex está creando no me extrañaría nada que la próxima vez que haya un evento sobre Torquishunarex veamos como es el slogan el caos es bueno el caos es bueno y bueno muchas gracias voy a dar la palabra ahora a Sonia Ospina profesora de gestión y políticas públicas en la NYU Partner Graduate School of Public Service me consta que Sonia está haciendo un gran esfuerzo por pronunciar bien Torquishunarex porque le estoy oyendo ahora sé que va repitiendo para poderlo pronunciar bien lo adelanto para que pronuncies como lo pronuncies estará bien no te preocupes bueno muchas gracias muchas gracias primero que todo quiero pedir disculpas si las recomendaciones que doy son cosas que ustedes ya las estamos haciendo son basadas en la información que nos dieron ayer más las lecturas que nos pusieron de tarea para venir a esta conferencia entonces si son demasiado obvias es por ignorancia frente a lo que están haciendo y con lo que aprendí en estos dos días entonces reviso tres dimensiones de la iniciativa de Torquishunarex y es la única vez que lo voy a decir que son muy positivos y que a la vez generan inquietudes que de ser válidas para ustedes redundan en recomendaciones puntuales que quiero hacer entonces la primera dimensión es la concepción y coherencia de la lógica de la iniciativa el para qué y por qué de la iniciativa es muy claro su justificación tiene una lógica impecable está bien sustentada y su contenido es robusto la coherencia de la narrativa y del discurso alrededor de la iniciativa es fuerte y convincente es también importante resaltar que sus gestores y ejecutores realzan la importancia de la coherencia con el modelo de Upusqua así como enfatizan el hecho de que se está trabajando sobre la rica tradición democrática y colaborativa del contexto en el territorio la iniciativa se define como una respuesta sistémica a los desafíos planteados por las condiciones de incertidumbre complejidad inestabilidad causados es un mini resumen perdón aquí pero causados por la globalización y su consecuencia principal la crisis de las democracias liberales con la pérdida de confianza de los ciudadanos y con administraciones públicas poco capaces para asumir solos los desafíos que ese entorno turbulento incierto e inestable ofrece la respuesta incluye dos aspiraciones paralelas que los agentes de las administraciones públicas se abran a la sociedad y que los ciudadanos confíen en ellos para estar dispuestos a traer su voz y contribuir a hacer un gobierno de una manera diferente en colaboración estas aspiraciones requieren la construcción de capital social y confianza necesarias para despertar la tradición colaborativa y participativa que ha caracterizado al país vasco frente a esta narrativa tan coherente me quedan sin embargo dos inquietudes la primera con relación a los ciudadanos no veo en ningún documento ni escuché en ninguna presentación una definición puntual de quién es el ciudadano a quien se quiere interpelar se sabe que se trata de incluir representación de diversos públicos pero quiénes son estos el ciudadano es un término tan general que se vuelve poco útil doy una serie de preguntas no para contestarlas pero para demostrar por dónde va la inquietud se han hecho análisis y diagnósticos de los distintos públicos que deben incluirse quiénes son los miles de ciudadanos que han participado cuáles son sus características a quiénes representan y qué nos dicen sus atributos sobre las dinámicas de participación que se buscan fomentar se ha reflexionado sistemáticamente sobre cuáles deben ser las prioridades dados los siempre limitados recursos humanos materiales y de tiempo dónde están las brechas de confianza más profundas en el territorio dónde es más estratégico tejer capital social se necesita una estrategia segmentada que permita llegar a los distintos tipos de ciudadanos de forma diferenciada en tal caso a qué identidades sociales se quiere dar prioridad y a qué niveles socioeconómicos y finalmente hay aspiración de atraer a los ciudadanos que son más difíciles de alcanzar o de convencer o por ahora quedan contentos con atraer a cualquier ciudadano y por tanto posiblemente a los que ya de alguna manera están enganchados esas son preguntas que es posible que ya se hayan hecho pero no hay evidencia de ello en ninguna parte que yo pude encontrar como primera recomendación entonces si hay respuestas a estas inquietudes vale la pena articularlas explícitamente en ese proceso de difusión y socialización si no se han considerado de manera sistemática porque han estado muy ocupados moviendo y creando las iniciativas tal vez sea el momento para hacerlo dada la estabilidad que la iniciativa adquiere a los cinco años de trabajo la segunda inquietud con relación a la coherencia de la iniciativa es muy puntual pero dado el poder del lenguaje en la construcción de narrativas que motiven la acción colectiva creo que es muy importante en el panel escuché y en los documentos leí sobre la aspiración de reestablecer las condiciones públicas para profundizar el modelo democrático o para la construcción de la democrática en el contexto contemporáneo la palabra restablecer mira al pasado no al futuro sugiere que un tiempo pasado fue mejor entonces mi segunda recomendación es que dado que el cambio de modelos mentales requiere inventar lenguajes que nos permitan imaginar un futuro mejor donde las aspiraciones se hagan realidad sugiero cambiar la palabra restablecer por la palabra reimaginar las condiciones públicas para construir la democracia de hoy no es volver a la democracia que se ha perdido sino rearticular reenmarcar volver a soñar su significado para los tiempos presentes la segunda dimensión que revisé es sobre la arquitectura de la iniciativa esta arquitectura es a primera vista clara y coherente voy a tratar de resumirla brevemente aquí dos espacios de escucha y experimentación cruzados por tres líneas transversales de difusión internalización e investigación los espacios y líneas transversales apoyados por tres procesos de gestión socialización y comunicación complementados con nueve centros de referencia que se especializan en temas emergentes en los espacios líneas facilitados por los procesos y todo ello orientado a mejorar las políticas públicas a través de un nuevo estilo de hacer gobierno la gobernanza abierta y colaborativa que conecta a la administración pública con diversos actores sociales políticos y económicos del territorio pero cuando se empieza a describir cuando ustedes empiezan a describir las dinámicas de cada uno de los ocho elementos que conforman esta arquitectura nos encontramos con una realidad mucho más compleja difícil de gestionar socializar y comunicar un elemento clave para esta arquitectura es que la iniciativa consiste en un sistema complejo que a la vez genera subsistemas relativamente autónomos e igualmente complejos en estos subsistemas se promueven y gestionan múltiples redes emergentes de actores y redes semipermanentes de organizaciones y servicios atravesados además por las líneas transversales y los procesos de apoyo comunes a todas se trata en efecto de una arquitectura policéntrica y un esfuerzo de hacer gobierno a través de redes la importancia de una visión sistémica de la iniciativa fue resaltada por varios de los panelistas como una lección importante ello incluye por ejemplo nos decían tener una lógica de portafolio donde sea muy clara la conexión entre las múltiples iniciativas de cada componente manteniendo así una visión del bosque y no solamente de los árboles ello incluye también nos decían reforzar sinergias entre los varios espacios y centros de la iniciativa para ganar escalabilidad y para que el aprendizaje no sea fragmentado sino que alimente a toda la iniciativa y al mismo tiempo precisamente la dificultad de sostener esa visión sistémica de manera permanente y de poder hacer seguimiento a los proyectos y de establecer conexiones entre los diferentes elementos se presentó como uno de los retos fundamentales en el caso por ejemplo de Guipuzka Lab y para los múltiples proyectos y colaboraciones de cada uno de los centros de referencia seguramente es un reto común también para Guipuzka Taldean con sus siete proyectos en efecto esta es una arquitectura compleja para dar respuesta a una realidad compleja pareciera que la visión sistémica es importante para gestionar no solamente toda la iniciativa en su conjunto sino también cada una de sus partes esto me genera las siguientes inquietudes por un lado qué significa una visión sistémica en este contexto de redes emergentes y cambiantes qué nuevas teorías por ejemplo la teoría de los sistemas vivos o la teoría de la complejidad o la teoría del caos sirven para apoyar para aprender y experimentar en el uso de esta visión sistémica importantísimo aquí por ejemplo conceptos como el concepto de la paradoja entender que estas complejidades siempre resultan en demandas que tiran para dos lados opuestos diferentes y que en vez de escoger una o la otra hay que honrar ambas y encontrar caminos que son mucho más mucho menos directos pero importantes para poder lograr la aspiración que se busca en cuál de los componentes de la arquitectura reside la responsabilidad para articular esto de usar la visión sistémica y para apoyar a los participantes de las redes en su aprendizaje en qué línea transversal se localiza este tipo de trabajo qué papel juega la investigación por otro lado con relación a los procesos de apoyo qué significa gestionar en este contexto se trata de la gestión tradicional de los recursos humanos y materiales o se trata además de esto de desarrollar una nueva manera de gestionar redes en cada uno de los casos en donde estas emerjan sabemos que la gestión de redes personales y de redes interorganizacionales tienen sus propios ciclos y su propia dinámica y por tanto no es lo mismo que gestionar una organización es necesario tener habilidades y destrezas diferentes o que incorporen las ya conocidas pero que vayan más allá de las que sirven para gestionar organizaciones si este aprendizaje ya se da en la práctica cómo se está encauzando y sistematizando dónde se está haciendo el intercambio de aprendizajes con relación a la gestión de redes para alimentar todo el sistema la tercera recomendación es entonces aprovechar el estado del arte y destilar aplicaciones de la teoría de sistemas y de la teoría de redes dos campos de gran dinamismo en la actualidad que tienen mucho que ofrecer pero que también tienen muchos puntos ciegos para la práctica esto no lo propongo como una tarea académica sino como parte de procesos de investigación acción donde reflexiones puntuales sobre la práctica y el intercambio de experiencias y lecciones relacionadas con los temas de política que se están trabajando ancladas en conceptos y aplicaciones de estas teorías puedan servir como oportunidades de aprendizaje y coproducción y para la articulación de nuevos conocimientos esta puede ser un área de conocimiento en donde la iniciativa puede liderar y dar muchas luces la tercera dimensión que revisé fue la concepción y naturaleza del liderazgo que fundamenta la iniciativa en las presentaciones se habló de un liderazgo institucional fuerte y claro permanente y dudadero a través del tiempo esta es una iniciativa de la diputación comprometida en buscar y gestionar los recursos necesarios para su buen desarrollo esta es una fortaleza enorme de la iniciativa tal vez la que la haga viable este liderazgo institucional representa sin embargo solamente una arista que debe ser complementada con un compromiso explícito y articulado de promover liderazgos informales y emergentes en los distintos nodos de las redes para que haya también liderazgo de abajo hacia arriba se habló también como parte de las lecciones aprendidas de la necesidad de un cambio cultural tanto en el ciudadano como en los servidores públicos la necesidad de reemplazar modelos mentales y estilos de trabajo así como las narrativas que los apoyan que ya no sirven cuando se busca una transición a un abordaje de gobernanza colaborativa donde se fomenta el trabajo colectivo se trata entonces de una visión de liderazgo colectivo para el cambio social articular esto qué significa en la práctica es urgente si no lo han hecho ya puesto que esta visión de liderazgo tiene implicaciones claras para las prácticas cotidianas y para la estrategia general que son muy diferentes de las que se dan cuando se usan visiones más tradicionales de liderazgo el liderazgo formal de la iniciativa basado en la autoridad conferida por el gobierno se vuelve diferente en los contextos de gobernanza colaborativa una de sus funciones claves es ayudar a generar los espacios y procesos donde los participantes encuentren el sentido de su trabajo alrededor de un proyecto común no se trata de una visión y convencer a los demás sino de desarrollar una labor de liderazgo donde es el grupo el que logra encontrar colectivamente la dirección las alineaciones de las que se hablaban antes y el compromiso necesarios para poder avanzar con la insistencia de la cual hablaban ustedes ayer a pesar de las dificultades señaladas por los panelistas esto se llama en inglés con la sigla DAC Direction Alignment Commitment tres resultados que cuando se dan juntos a partir de la búsqueda de significado por el grupo representan la manifestación de un liderazgo colectivo en la práctica o sea el liderazgo institucional del que se ha hablado bastante busca generar liderazgo con todos los participantes para que cada uno contribuya desde su esfera de influencia en cualquier parte del sistema a enfocar su trabajo y alinearlo en la dirección acordada y comprometerse a avanzar en esa dirección esta es una visión de liderazgo más acorde con una estructura de gobernanza articulada a través de redes y configuraciones colaborativas una forma organizacional diferente como la red requiere un tipo de liderazgo diferente pero empujar el liderazgo de arriba hacia abajo requiere crear las condiciones para que haya éxito surgen entonces las siguientes preguntas ¿qué se está haciendo para asegurar un lente común de liderazgo a todos los niveles y el desarrollo de liderazgo y las destrezas de gestión de red en los servidores públicos que participan y qué implicaciones tiene una visión de liderazgo que busca generar la autoeficacia y eficacia colectiva en ciudadanos para que sean ellos quienes guíen los procesos de cambio ¿qué estrategias existen para asegurar que los responsables de los múltiples nodos de las múltiples redes en los múltiples espacios y centros de referencia por ejemplo se estén comunicando entre sí ¿qué mecanismo de rendición de cuentas existe para asegurar que el liderazgo compartido no genere vacíos y diluya responsabilidades sino al contrario produzca nuevos espacios plenos de liderazgo? La recomendación que surge de estas preguntas se suma a la que se presentó arriba sobre la visión sistémica aprovechar el estado del arte y destilar aplicaciones de las nuevas teorías de liderazgo colectivo en procesos de investigación acción y de aprendizaje en la acción con reflexiones puntuales sobre las prácticas que se están realizando para destilar nuevas teorías de abajo hacia arriba esta es otra área de conocimiento en donde la iniciativa puede liderar y todas estas recomendaciones juntas me llevan a atrever una última es ya el momento para formular una teoría de cambio con objetivos de corto, mediano y largo plazo y con indicadores de varios tipos cualitativos y cuantitativos para empezar a medir la iniciativa en su conjunto y con ello para que cada uno de sus componentes tenga una guía para traducir este en teorías más localizadas de manera que sea de una articulación encascada más amplia a estos cinco años de consolidación me queda un punto pendiente que no alcance a articular pero que lo dejo como tema de conversación considerando la visión sistémica y la visión de liderazgo colectivo para el cambio social cómo entendemos la idea del poder en este contexto y qué significa la idea de poder compartido eso surgió en las presentaciones y es un tema absolutamente necesario de abrir pero es un tema que tiene mucha tela por cortar y se me acaba el tiempo termino entonces más bien con una lluvia de ideas que hice en mi reflexión sobre lo que escuché que definitivamente amerita ser celebrado no es una lista exhaustiva sino busca simplemente terminar manifestando la admiración y apreciación por este esfuerzo que realmente es más complejo y completo que muchos otros que he conocido en la administración pública va la lista cosas positivas para celebrar la pasión de quienes trabajan en la iniciativa y su compromiso y profundo entendimiento de la misma que se expresa con fuerza queda claro que la iniciativa representa un esfuerzo genuino y sincero por parte de un buen número de funcionarios y servidores públicos de la diputación algo que por sí es un logro enorme la importancia del aprendizaje y la experimentación y la investigación orientada a la acción y el permiso para tener la audacia de correr riesgos con la experimentación que resulten en fracasos de los cuales se puede aprender y de ampliar el rango de metodologías de investigación para capturar esos aprendizajes en la acción la duración en el tiempo y a través de varias administraciones y partidos políticos diferentes de las varias iteraciones de lo que hoy es la iniciativa el compromiso insistencia y perseverancia de cinco años llenos de esfuerzos abriendo camino y haciendo camino al andar es la única manera como se gestionan las redes y finalmente poner la gobernanza colaborativa como una de las cuatro estrategias que tenga su propio espacio de discusión muchas gracias muchas gracias a ver ya muchas gracias Sonia muchas gracias por poner tantas cuestiones sobre la mesa que van de lleno a lo que es la fundamentación del modelo de Torquisionaria X y muchas de las cuales las personas que trabajan ahí han pensado sobre ellas y sin lugar a duda pones el foco en ámbitos muy retantes y muy inspiradores para seguir trabajando y luego tendremos oportunidad de pasar la palabra a las personas que trabajan en Torquisionaria X pero me sirve lo que dices para recordarles que ayer yo os hice una propuesta y veo que fue aceptada por vuestra parte que es decidnos algo que recomendaríais a alguien que quisiera aplicar el modelo de Torquisionaria X decidnos algo que recomendaríais no hacer ni de broma y creo que será interesante si aceptáis esto el que bueno el escuchar esa esa experiencia que habéis tenido ayer comentábamos que este panel es tiene la característica de procedencias muy diferentes desde el punto de vista disciplinar y se ha puesto de manifiesto se está poniendo de manifiesto en que las intervenciones habéis mirado a Torquisionaria X de manera muy desde ángulos muy diferentes y es enormemente enriquecedor como siempre ocurre cuando haces algo interdisciplinar siempre complejo pero siempre ocurre que es muy enriquecedor tener las distintas perspectivas así que permitidme que celebre que hayamos hecho un nuevo fichaje en este comité asesor para tener una perspectiva más que es la visión de la gente joven y con esto primero te agradezco Telmo que hayas aceptado el desafío de subirte a este escenario y te pido disculpas porque no me he dado tiempo a preguntar tu apellido así que te voy a pedir que te presentes tú gracias vale bueno primero muchas gracias por invitarme porque yo no era parte del plan así que agradezco un montón el hecho de que podáis tener un poco una mano más blanda para acercaros hacia los jóvenes y darnos una oportunidad de hablar así que por esa parte muchísimas gracias y un honor también compartir con estos expertos que yo no soy experto de nada pero bueno voy a intentar aportar lo que pienso al menos mi opinión desde los jóvenes y primero voy a hacer una pequeña contextualización de dónde vengo o por qué conozco yo también el Torquizunar X yo me gradué hace año y medio y estuve haciendo mi proyecto en una empresa que tenía relación porque había trabajado con el Torquizunar X entonces ahí es la primera vez que yo entro en contacto con este proyecto y me empiezo a empapar y a curiosear un poco sobre cuál es el rol yo estoy trabajando en esta empresa hasta abril del año pasado en el que veo que me dijeron para seguir pero vi que no era momento y a través de una reflexión interna también con unos compañeros de la universidad estuvimos viendo y pensando cuál era el rol de la juventud dentro de la sociedad entonces a través de eso decidimos hace unos meses montar una cooperativa para ayudar y bueno para intentar ayudar y apoyar tanto a empresas privadas como a instituciones públicas a conectar con la generación Z que es la que a mí me toca entonces durante todo este proceso no hemos perdido interés por este proyecto porque a mí sinceramente parece un proyectazo y de eso que aparezcamos ayer aquí tampoco creo que haya tantos jóvenes pues o sea vinimos justamente por eso y por eso alce la mano para preguntar cómo estáis acercando este proyecto a los jóvenes cómo estáis intentando llegar a ellos y pues la verdad es que muchísimas gracias ya que pusisteis interés y me habéis invitado hoy aquí y voy a comentar un poco lo que es mi opinión lo primero si yo no llego a entrar en esta empresa que está trabajando con el network y yo no conozco el proyecto lo primero y a mí en mi alrededor tampoco la gente no lo conoce entonces ¿qué es lo que podemos hacer? otra vez vuelvo a repetir a mí me parece un proyectazo y no dudo que haya un foco súper importante dentro del proyecto para los jóvenes pero no está llegando entonces si ahí no llega mi opinión es como si no hubiera entonces esa es la primera parte que tenemos que trabajar y aprovechar el momento ahora porque nuestra generación está mucho más implicada a nivel político y social que otras anteriores nuestras y tenemos que jugar ese rol y aprovechar ya que los jóvenes tienen mucha más inquietud a nivel social y político pues cómo podemos meterles dentro y aprovechar toda esa corriente que está generando la juventud entonces la pregunta del millón también es cómo podemos llegar mi primera sensación es que no hablamos el mismo idioma en general o sea cuando hay que partir a partir que genera un discurso para toda la sociedad es una cosa muy complicada y yo lo entiendo que enganchar a gente desde los 18 hasta los 60 y pico 70 que sigan votando pues es muy complicado pero pero creo que es eso ¿no? el lenguaje yo creo que los jóvenes no sentimos que nos estáis hablando nosotros ¿no? cuando habláis en términos políticos y y no porque los temas que habléis no no sean interesantes porque yo creo que hay muchos proyectos que son y temas que son transversales o sea en nuestro caso el empleo y la vivienda yo no me puedo ir de casa porque no tengo un empleo de que bueno que no puedo vamos o sea no me da el dinero para irme de casa ¿no? pero el empleo es algo a nivel social que afecta a todo el mundo no solo aquí en todos los países entonces hay temas transversales que creo que nosotros tenemos algo que decir y podemos poner cierto foco en ayudar y tampoco tenemos que cambiar las cosas de una manera súper loca pero sí que como dar esa bondo y justo con esa bondo me refiero a que yo al menos otra vez o no me llega o no hay espacios para jóvenes donde podamos tomar parte entonces si no no se generan esos espacios hay una pérdida de confianza en los jóvenes hacia la política y como que no una sensación de que no estamos valorados ¿no? entonces eso es algo súper malo o negativo en mi opinión porque estamos dejando de lado un porcentaje de población que al final si aquí este proyecto se trata de building the future nosotros somos una parte de la que vamos a seguir trabajando este proyecto de lo que vamos a vivir ¿no? las consecuencias de ello creo que justamente por eso necesitamos que las instituciones nos den confianza y si ya tenemos problemas por ser jóvenes tanto por entrar al trabajo o para que nos den cierta relevancia en la toma de decisiones que no creo que nosotros tengamos que tomarlas sino que simplemente se nos escuche y también se pueda reformular diferentes tipos de formas de hacer política y por eso creo que hay que hacer espacios de escucha en un lenguaje que sea mucho más atractivo para los jóvenes o sea no se trata de porque está en Instagram ya estoy llegando a los jóvenes es mentira o sea no se trata de la red social que uses o no sino los canales y el lenguaje nosotros ya tenemos un lenguaje junto a los milenios también diría que es totalmente o sea a veces no hace falta ni poner palabras o sea ni letras ni nada se trata de temas mucho más audiovisuales de emojis o lo que sea y no estamos llegando con ese lenguaje yo no siento que un representante político me esté llegando a mí con con ese tipo de lenguaje pero vuelvo a repetir que es complicado generar un discurso que sea valido para todo el mundo y al dar confianza hay un ejemplo por ejemplo en Málaga el Ayuntamiento de Málaga hace unos cuantos meses o un año he diseñado junto a unos jóvenes de la generación Z como sería el barrio del futuro de Málaga en 2050 entonces son cosas participativas en las que pueden tomar parte jóvenes que son mega interesantes o sea yo creo que la política puede ser muchísimo más entretenida a nivel de juventud y que la participación yo no creo que sea porque no tenemos interés realmente o sea creo que se puede innovar pensar y diseñar el futuro de una manera súper guay y en la que nosotros podemos participar y también parece interesante que se nos escuche justamente por eso o sea porque el futuro que diseñamos yo no vuelvo a repetir no digo que lo tenemos que diseñar nosotros pero creo que justamente la cooperación en el conjunto de diferentes puntos de vista es lo que lo que genera valor en una sociedad o sea ni que lo hagan todos los de 18 o 25 ni que lo hagan todos los de mayores de 50 creo que justamente es un error que tenemos que paliar y aprovechar los jóvenes de la experiencia que tienen la gente más adulta en todo tema de gobernanza y de políticas sociales y generalistas y también las ideas más locas o pensamiento más inocente diría ¿no? de que todavía tampoco hemos conseguido tantas cosas en la vida que juntar esas puede generar una chispa súper interesante ¿no? entonces yo veo que existe una oportunidad que hace falta generar espacios en que podamos intervenir y que de verdad os digo que hay muchos jóvenes que tienen interés que van a participar pero hay que diseñar y entender cuál es la forma adecuada para hacerlo yo si es necesario también o sea pongo mi propio persona lo que puedo hacer en intentar arreglar esto y hacerlo pero tiene que ser conjunto o sea no ni para quedar bien ni ni nada sino que que de verdad lo hagamos y que haya una oportunidad del copón o sea de verdad me parece un proyectazo no sé tanto como sabéis vosotros sobre tema interno pero yo de fuera por lo que conozco digo joder que guay pero lo conozco porque he caído en un sitio donde están trabajando en esto porque a mí en la universidad nadie me ha venido a explicarme qué es esto cuando debería ser o sea creo que no sé quién ha hablado de tecnología que ha falta hablar de tecnología me parece que sería súper guay hablar si estamos generando laboratorios de innovación en temas de movilidad en temas de ciberseguridad esa tecnología que mola un huevo por qué no la estamos dando en la universidad o acercando o generando espacios para jóvenes o proyectos en los que puedan participar y conocer esas nuevas tecnologías que son los trabajos que existen ahora o que todavía ni siquiera existen o sea que la gente que está ahora estudiando ingeniería igual dentro de 30 años está trabajando en algo que no existe pero sí que va a tener que ver con tecnologías emergentes que cuanto más cerca estén mejor resultados para dar sigo pensando que hay una brecha muy importante entre el conserto de la universidad y el mundo empresarial yo tengo ejemplos de amigos que han estudiado ingeniería biomédica y no están trabajando en Donosti ni han hecho pedido fin de gran Donosti habiendo Miramón empresotes súper potentes de biomedicina y uno está en Pamplona y el otro está en Nueva York y digo joder me parece una putada hablando mal y pronto que esa gente que son unos cracks no lleguen a conocer todas las innovaciones que se están dando en su propia casa que ese talento se quede aquí que lo cuidemos mucho y que nos va a dar los frutos del mañana y vamos a construir el futuro gracias a esas cosas tampoco creo que seamos la clave mega del futuro y ponernos las medias de que vamos a salvar el mundo pero sí que creo que si cuidamos un poco el talento juvenil y hacemos esa sinergia entre la experiencia y la juventud y las ideas más locas pueden salir resultados súper interesantes y mucho más potentes de los que podemos hacer si vamos separados y con eso termino un poco mi intervención y otra vez agradecer que nos deis un espacio que ha surgido casualidad pero de verdad agradecer un montón todo lo que haga falta por dar voz a los jóvenes y que sigamos trabajando juntos y se puede crear nuevas movidas así que muchísimas gracias de verdad bueno muchas gracias Telmo vienes a decir estáis hablando a decir a las personas que están en Torquicuna estáis hablando de temas que nos afectan mucho como el empleo como nuestro futuro y no es un problema de que lo que hacéis no nos importe no es tampoco una cuestión de canal es una cuestión de entendernos en el lenguaje y de que nos deis un espacio para que podamos poner sobre la mesa qué lenguaje estamos hablando y cómo comprendernos bueno voy a pedir ahora que enciendan las luces para que nos podamos ver claro yo tengo un poco de problema ahora hay muchas cosas sobre la mesa muchas y no tenemos muchísimo tiempo pero desde luego queremos que haya participación entonces tengo el problema que no sé muy bien qué hacer si dar la palabra primero a los que entonces casi voy a bueno que salga un poco por donde os voy a pedir sí que para que dé tiempo a intervenciones que hagamos preguntas o respuestas muy breves muy concretas muy concisas entonces primero ahí hay una palabra muy bien enhorabuena por el congreso esto da envidia desde Vizcaya yo soy iluaino y enhorabuena a la moderadora por la habilidad de incorporar a Telmo gracias en el panel a mí me pareció que era algo preparado es una buena yo no sabía ni quién era Telmo bueno el pie ha atendido únicamente este panel y por tanto es probable que los otros tres hayan tratado cuestiones que me preocupan se habla se está hablando de qué perspectiva 15 años se está hablando de qué de abajo arriba se está hablando de cobrananza se está hablando de integración la incorporación de los jóvenes y a mí yo no he oído nada sobre la inmigración acabo de estar con uno que ha sido alcalde de Ordicia y le pregunto qué porcentaje de inmigrantes hay en Gripuzkoa no me ha sabido dar el dato que hice estemos en el 10% pero en Ordicia es el 18% y en una perspectiva de 15 años mucho me temo que se da que si no es del 25 pues aparte del problema demográfico porque yo no sé si es otra solución porque me parece que reproducirnos a saco es prácticamente imposible pero toda esta gente está llegando tiene un potencial bestial va a suponer un porcentaje ya lo es pero un porcentaje enorme de la sociedad y creo que está ni siquiera el tercer sector es capaz de llegar a ellos se hablaba del post y el est y el ellos sí que tienen dificultades para llegar a cualquier cosa en temas de en fin para llegar a una ayuda y la burocracia etcétera 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 y además creo no creo sé que hay unos núcleos muy importantes tribus realmente tribus de distintas nacionalidades en todo Euskadi que son están ocultas son ciegas para la sociedad son autosuficientes se organizan entre ellos y suponen un porcentaje importante de la sociedad creo que una potencia a medio plazo bestial y francamente supongo que están está tratado el asunto pero de la misma manera que Telmo hablaba de las juventudes pues yo pregunto por la inmigración de acuerdo muchas gracias como esto pasa la palabra a alguien de Torquizuna vamos a alguien del equipo político primero voy a hacer una pregunta no sé si hay alguien de la organización ayer yo vi que otros paneles acababan un poco más tarde de la hora ¿cuánto de estricto es hoy que acabemos a la una? no sé muy estricto muy bien de acuerdo entonces voy a pedir que hagamos una ronda de preguntas que haya y luego le damos la palabra a personas de Torquizuna y que intervinieron ayer ¿quién más quiere decir algo? allí sí gracias sí yo por hacerlo muy rápido bueno felicidades a todos y a todas y simplemente porque Daniel está al lado de Telmo yo creo que mi sensación es que en este foro en esta iniciativa Héctor Quisino Araiki y en otras ya existe la voluntad de escuchar y conectar con los jóvenes que tan importantes evidentemente son la duda es decía Telmo el lenguaje el mensaje etcétera ¿cómo realmente llegar a ellos? ¿cómo realmente conseguir que los temas les interesan pero acabar llegando a ellos de verdad e impactar en ellos y poder atraerles a iniciativas? gracias gracias muchas gracias más preguntas gracias ¿se oye? sí ayer comentaron los de Torquis Unaraikis el tema de que a partir de los proyectos experimentales se lograba ajustar las políticas públicas sí me gustaría creo que es un elemento en lo que ha dicho Diego de las cajitas el hecho desde que de una iniciativa de esta naturaleza que es transversal se logre ajustar las políticas que corresponden a cajitas que son más verticales me parece que es un elemento clave en el cambio de cultura de organización en ese sentido si nos podían poner algún ejemplo o alguna valoración de cómo les está yendo pues sería de agradecer es que recasco de acuerdo muchas gracias esto pone de nuevo el acento en la cuestión de la transversalidad y el multinivel bueno nos quedan cinco minutos y entonces ahora lo que voy a pedir es que el micrófono ruede por las personas que intervinisteis ayer y de las cosas que se han dicho si podéis dar un comentario una respuesta una pregunta Eider aquí aquí abajo gracias voy a intentar ser muy breve y es algo que me suele costar mucho bueno en primer lugar las gracias a todos por las aportaciones que habéis hecho las críticas positivas me han hecho casi llorar y las negativas pues me han hecho poner las pilas en ese sentido por subrayar unos aspectos únicamente vale porque hay más gente que quiere intervenir y hay cosas que me han gustado especialmente se hablaba de ciudadanía se hablaba quién es el ciudadano quién es la ciudadana cómo hacer participar a la gente y es verdad que es una preocupación que tenemos en la diputación es decir nosotros ponemos en marcha cantidad de procesos de participación y acabamos viendo que es prácticamente siempre el mismo perfil de personas quien participa también tuvimos una experiencia al principio de la legislatura de ir a diferentes centros escolares universidades y demás donde estuvimos con mucha gente joven y yo creo que la sorpresa fue mutua es decir cuando llegamos nos encontrábamos con gente que estaba prácticamente tirada en el asiento pensando estos qué chapa nos van a meter y nosotros pensando que nos íbamos a encontrar con gente que no tenía ningún interés en la política y yo creo que bueno francamente fue interesante porque tuvieron muy buena actitud tenía mucho interés sobre todo cuando se dieron cuenta de que la política tiene que ver con muchas cosas de su vida diaria con el empleo con la vivienda con la universidad con la elección de su vida personal con muchos aspectos y yo creo que es algo que nos gustó y a lo que vamos al que vamos a dar un recorrido vamos a poner en marcha la Guipúzcoaco Escola Irequia que sería la escuela abierta de Guipúzcoa precisamente para empoderar a la gente que sean conscientes de la importancia que tiene su participación en la en la toma de decisiones y prepararla para ello y preparar al mismo tiempo también al propio personal de la diputación porque creo que es el camino que tenemos que seguir podría decir muchas cosas más pero yo me voy a quedar únicamente con eso porque efectivamente es una de las asignaturas pendientes que teníamos y es un proyecto con el que estamos súper ilusionadas y bueno vamos seguiremos por ese camino y a partir de ahí ya no voy a robar mientras se pasa al micrófono a otra persona de ayer antes decía Estelmo que sabes que eres consciente que es muy difícil generar un discurso que llega a toda la sociedad porque la sociedad es muy diversa y me ha recordado esto que una vez yo tuve una conversación bueno familiar tengo sobrinos de distintas edades y fue típica conversación de entender el concepto millenials y entonces pues tengo varios sobrinos millenials y nos estaban contando como ellos afrontan la tecnología no sé qué no sé cuántos y entonces los más pequeños más pequeños empezaron no que yo no lo vea así que hay que hacer no sé qué que pasa no sé cuántos y entonces mi madre dijo pero a ver no entiendo muy bien sois milenial pero lo veis de manera y no mamá es que estos son Z estos son generaciones Z ah y mi madre ah pero entonces hay distintos niveles claro no es solo una sociedad diversa es que ya la propia juventud tiene una enorme diversidad y efectivamente llegar a esos distintos registros es enormemente retante y por eso es muy interesante que opiniones como la tuya estéis tratando de recopilarla Sebastián Zurutosa bueno lo mismo que decía Eder pues muchas gracias porque ha sido una gozada pues bueno el esfuerzo que habéis hecho en entender y aportar todo vuestro conocimiento que yo creo que tendremos que reflexionar bastante y lógicamente pues en dos minutos no se puede ni abordar ni ninguna de las con profundidad de lo que habéis planteado pero bueno agradeceros y a Telmo por supuesto también yo igual mencionar algunas pocas cosas igual ayer cuando hablaba de liderazgo institucional y marcaba pero también el segundo punto decía la importancia de activar la comunidad o sea eran las dos caras de la misma moneda igual quizás en mi exposición puse ese ese énfasis y en ese caso y coincido plenamente que Turquizuna X lo que busca es ese liderazgo colectivo para el cambio social que decías y yo creo que es un poco la marca de Turquizuna X un poco en la pregunta que se hacía ayer cómo se veía cómo veíamos de aquí a 15 años cómo nos gustaría pues precisamente está ligado a eso yo creo que tiene que tener la suficiente fuerza la autonomía de los diferentes elementos del sistema que tienen que funcionar de tal manera que es un proyecto colectivo que no es sólo de la diputación sino que es del territorio yo lo visualizo así pues Turquizuna X de aquí a 15 años que es algo que va mucho más allá de lo que está haciendo la diputación que aunque ahora en este inicio pues tiene un liderazgo más fuerte y más preponderante y luego algunas ideas que han salido sobre todo David ayer y hoy también insistía es un tema que nos preocupa mucho porque como decía ayer Turquizuna X trata de impulsar este proyecto desde la propia estructura administrativa que tiene yo creo que muchas ventajas que no viene a cuento bueno viene a cuento pero no hay tiempo pero también tiene sus riesgos y uno de los riesgos es precisamente que hay que implicar realmente al conjunto de la organización que es algo muy difícil porque hay unas inercias unas culturas una cultura que hay que tratar de actuar y lógicamente Turquizuna X en parte también busca eso a través de la práctica que se produzca ese cambio o sea tiene que ser algo pues simultáneo y un trabajo pues muy de largo plazo luego ha habido algunas ideas relacionadas que tienen que ver un poco también con las debilidades que tenemos ayer aunque sea en un gráfico pues yo creo que tenemos un portfolio pues muy extenso pues con un gran conjunto de actividades bueno porque ha crecido más o menos desordenado bueno yo creo que que sí que ha habido una visión muy clara sabíamos lo que queríamos sabíamos un poco el relato que habéis expuesto que está detrás de Turquizuna X pero luego la construcción pues no no se ha hecho según el propio modelo hemos ido haciendo cosas hemos ido creándolas entonces en ese sentido yo creo que también en Turquizuna X como decía Giovanni tenemos que desaprender y en el sentido y también digo con María que planteaba lo de compartir y entonces tiene que ver un poco con eso la construcción de todos los elementos o los proyectos de Turquizuna X yo creo que uno de los inconvenientes que ha tenido es que sí que había un norte una orientación que era pues conseguir una sociedad más igualitaria en sus diferentes dimensiones pero hemos ido incorporando proyectos 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 pero no en la propia definición construcción no lo hemos hecho con ese enfoque sistémico que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo ya a la hora de construir de incorporar esos proyectos ya introduciendo esas sinergias esas conexiones entre proyectos no no ha tenido entonces digo un poco con la recomendación que hacías de sistematizar un poco la innovación yo creo que ahí tenemos mucho que aprender y comentaba a la mañana con Olatz un poco decíamos yo creo yo suelo decir que bueno lo hemos hecho un poco en plan aficionado yo creo que hace falta esa profesionalización esa gestión más profesional más sistemática de todo este proceso de innovación que estamos desarrollando y yo creo que es algo que tenemos mucho mucho que aprender y yo creo que está muy ligado a que ese proceso de incorporación de proyectos no lo hemos hecho con el modelo de la escucha de la reflexión de la proposición en parte sí pero no de una forma muy muy sistematizada estructurada en su inicio ahora lo estamos un poco trabajando pues a través de uno de los proyectos que se decía ayer de de demostración etcétera entonces yo creo que ese es un elemento importante y luego igual con una de las últimas preguntas y bueno y aprovecho así para responder un poco a David el tema de la eh 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 no la maya nitsikoa maya gobernaza multinivel o sea es un tema que también nos preocupa ¿no? aparte de de la casa y yo creo que estamos haciendo cosas ¿no? cosas importantes alguna tú ya has mencionado y la conoces ¿no? y tiene que ver por ejemplo con el tema de eh proyectos que estamos trabajando con las agencias comarcales con los orientamientos en el tema del desarrollo territorial en el en el tema de la empleabilidad del Carriquín la NEAN pues estamos construyendo una guarnaza multinivel que participa el gobierno vasco la ANVID etcétera para promover la empleabilidad en las personas en riesgo de excursión en el área que más conoces de de la atención a la dependencia pues en Pasaya de Relapse se están llevando una serie de experimentos que están participando bueno en el el ámbito comunitario está participando los tres niveles institucionales y de y y bueno y hay otros ejemplos ¿no? que desde la práctica eh pretenden pues bueno trabajar ese nivel eh de diferentes niveles institucionales ¿no? y en concreto eh y a la última pregunta que se hacía eh sí que hay ejemplos concretos que ya de esa experimentación se están incorporando esos aprendizajes a las políticas públicas ¿no? por ejemplo eh en el proyecto que ayer lo mencionaba Olatz en la presentación de eh que hemos estado impulsando la participación de las personas trabajadoras en las empresas pues bueno ese proyecto experimental ya terminado y ciertos aprendizajes etcétera están incorporadas en líneas de ayuda se produjo una reforma de la norma fiscal para promoverla eh pues esa parte eh impulsar esa participación etcétera ¿no? lo mismo otro proyecto que promueve la igualdad eh y la conciliación en las empresas pues también ya incorpora las políticas en diferentes líneas de adaptación o esta misma de la atención a las personas esa experimentación lógicamente luego habrá que escalarla al territorio y cambiando ese modelo eh que actualmente tenemos de atención y bueno las cosas que hago de pronto y de forma rápida se me ocurren muchas gracias Sebastián eh tú quieres la palabra ¿no? vale voy si voy a robar dos minutos más al descanso creo que hay dos preguntas sobre la mesa eh que voy a pedir si hay alguna respuesta una eh bueno voy a decir a alguien del equipo político acaba de llegar el diputado general y me gustaría dirigítela a ti diputado general pero bueno es un poco atraco porque te acabas de sentar o sea que que es decidnos una cosa que recomendaríais no hacer y por qué y la otra va para ti Telmo porque te la han hecho y me parece interesante te han dicho ¿cómo llegar? ¿cómo llegar a vosotros? si nos puedes decir algo por lo que te ha resultado atractivo implicarte en Etorkis Unaraix entonces casi empezamos por ti para que les dé tiempo a pensar la respuesta vale perfecto eh a ver a mí atractivo me parece todo lo que sea diseñar el futuro o sea además en enero voy a empezar un programa relacionado con estudios del futuro entonces desde pequeñito siempre me ha gustado todo lo que tenga relación con con pensar y diseñar cómo va a ser de aquí para adelante Donosti o cualquier tipo de cosa ¿no? entonces por eso es el interés y justamente ese interés por el futuro está conectado con el lo vuelvo a repetir el rol de la juventud dentro de la sociedad ¿no? ese match entre esas dos cosas es lo que a mí me ha llegado y me ha interesado venir aquí también no creo que sea la persona típica que de un chaval de 23 años que tampoco van a venir aquí especialmente pero tengo ese interés y esa curiosidad pero sí que creo que hablo bueno voy a voy a ponerme esa mochila que igual no la debo poner pero hablo desde mi entorno y que creo que que hay necesidad que hay ganas de hacer cosas que los jóvenes tienen que activarse mucho más dentro de la sociedad y por eso esa atracción y cómo atraer me habías preguntado tú a estas iniciativas ¿no? por ejemplo para explicar CIUR a mí si me vienen a clase hace un año y pico o algún amigo ingeniero a explicar CIUR una hora yo sentado en el asiento no voy a traer a ninguno o igual a uno que le ha molado porque es una persona que tiene una capacidad de concentración del copón pero si hablamos de economía de atención como tal la gente no va a estar una hora escuchándote entonces lo que molaría mucho más es que CIUR me explique qué es lo que hace y generar un espacio o un hackathon o lo que queréis llamar de una mañana en el que yo pueda trabajar y relacionar lo que está estudiando CIUR con las posibilidades que da o cómo es la experiencia de trabajar en CIUR porque vuelvo a repetir creo que hay una brecha muy grande entre lo que yo estudié en la universidad con lo que es trabajar entonces cuanto más se acerquen esas cosas cuanto más pueda conocer yo cómo es un día a día en la empresa lo que hacen qué tecnología usan voy a tener mucho más interés en conocer ese proyecto que no porque yo nunca voy a tener interés por algo que no conozco esa es la primera premisa yo creo o sea si no conozco Torquíxonex nunca me voy a interesar por él porque no me está llegando por ningún lado entonces creo que ahí eso es como el punto el primer punto y luego tiene que ser algo entretenido lúdico que que aprendas o sea que todo lo que haga tenga una recompensa no tiene que ser ni económica ni nada sino de más de aprendizaje en el que yo participe por el momento que yo participo aprendo y estoy mucho más conectado con lo que estoy haciendo que estoy simplemente escuchando no sé si te he contestado pero muchas gracias Telmo María determinadas actividades en las que ellos están representados gracias vamos muy justos de tiempo antes de dar la palabra al diputado general Ander es que ayer te quité también la palabra y no quiero no vale la pena no vale la pena yo creo que esperando al diputado general yo lo único respondí a una pregunta que me decías que recomendarías no hacer yo diría no se embarque nadie que no lo haga con honestidad y con honestidad intelectual y con honradez desde el principio o sea no puede ser Héctor Cristina X nunca una posición de marketing político sería algo similar en cualquier otro lado y yo creo que de los temas que se han ido aquí escuchando a nosotros nos queda ahora pues efectivamente que Torquilla Cristina X y su lógica no la apliquemos solamente en unas burbujas departamentales sino que sea el conjunto de la organización que a su vez también cuando identificamos pues qué ciudadanía pues que sepamos efectivamente qué ciudadanía va a ir desaprendiendo gracias lo que corresponde gracias Márquez Lollano diputado general me has hecho una pregunta complicada no sé no la recuerdo exactamente ¿qué recomendarías no hacer? porque sabes que os ha salido mal me he acordado perfectamente pero quería que la volvías a formular a ver yo a ver yo siempre hablo de actitudes no tanto de actitudes sino de actitud una actitud en política es muy importante el cambio de actitud y la gobernanza colaborativa en el fondo implica también que los responsables políticos los que denomináis líderes a mí no me gustan ese tipo de expresiones pero seguramente hay que utilizarlas yo no me considero un líder yo me considero parte de un equipo con una función determinada un rol determinado pero en todo caso la actitud es importantísimo para lograr conectar con diferentes sectores o diferentes ciudadanos que te vean realmente sincero y que te vean llano y que te vean realmente empático bueno eso yo cuando me preguntas qué no hay que hacer yo diría que no hay que llevarlo nunca al límite es decir esa actitud mi padre era evanista y entonces yo creo que llega el momento en que bueno vas puliendo y con el cincel vas intentando que las piezas se encajen pero llega el momento en que tienes que pegar un martillazo entonces yo no creo que esa inteligencia emocional ese acercamiento soft o digamos blando de la política que es imprescindible en todo este proceso se tenga que llevar al límite ¿por qué? porque hay cuestiones que hay que salvar hay que lograr hay que blindar no voy a entrar a proyectos concretos pero antes hablábamos de cuestiones proyectos estratégicos en los cuales llegas el momento crítico en el que tienes que tomar una decisión y esa decisión no va a contentar a todos y vas a tener que enfrentarte a la gente precisamente para lograr la viabilidad del proyecto ya no sé si me explico bien pero es otra es otra de las paradojas de la complejidad exactamente mira cuando has hablado de las paradojas efectivamente tú puedes tener una actitud determinada pero llega el momento en que en que paradójicamente vas a tener que asumir otra puntualmente porque si no se revienta el proyecto entonces yo creo que en ese aspecto es posible que la respuesta directa sea no asumir esas paradojas o sea ¿qué no recomiendas? pues que ¿qué recomendarías no hacer nunca? no asumir las paradojas ¿qué recomendarías hacer? asumirlas muy bien pues con esta idea me da enorme pena tener que cortar aquí porque hay muchas cosas sobre la mesa a los panelistas os tengo que pedir disculpas porque casi no os he dejado no os he dejado interactuar con la audiencia pero os agradezco mucho es una pena que estemos tan justos de tiempo os agradezco mucho vuestras reflexiones vuestras intervenciones y lo que vais a aportar al desarrollo de este congreso muchas gracias a toda la audiencia por este panel por tu moderación gracias gracias aplausos 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 aplausos